En el calor, en el momento de tu calor, o en el colmo del miedo, con oír el sonido de tu voz, todo brilla de nuevo. Te llamo y apareces junto a mí, salvándome, igual que ayer. Aquí en tus brazos me siento libre, sin mi serenidad, sin mi serenidad. Así en tus brazos me veo firme, con mi fragilidad y mi complejidad. Aquí en tus brazos no siento frío, y si el mundo me muestra su fealdad. O se viste de negro, enseguida con tu complicidad, es un cuadro en azul. Y nadie más me podría proteger, igual que tú, mejor que tú. Aquí en tus brazos me siento libre, sin mi serenidad. Y mi serenidad, así en tus brazos me veo firme, con mi fragilidad. Y mi complejidad, eso es amor. Tus brazos tienen la fuerza y el poder de darme lo que pido. Tus brazos son la calma en alta mar, no, no, no necesito más. Aquí en tus brazos me siento libre, sin mi serenidad, así en tus brazos me veo firme, con mi fragilidad. Y mi serenidad, así en tus brazos me veo firme, con mi serenidad, así en tus brazos me veo firme, con mi serenidad. ¡Cerqueada, da capital me veo firme!